Evangelio de hoy, viernes 11 de febrero del 2022, lectura del santo evangelio según san marcos, capítulo 7, versículos del 31 al 37. En aquel tiempo, dejó Jesús el territorio de tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decapolis, y le presentaron un sordo que, además, apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua, y mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua, y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Porque no sólo de pan vive el hombre. Señor, aliméntanos de tu palabra, de tu evangelio.